. Yo hago lo que me da la gana. Bla, 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 bla. Y yo, y yo, y yo, y yo. Ya, ya lo que es a paella. En el culo caerón, cualquier cosa te depondrá. En la carretera. a ver a ver a ver que en tu morro te ponen en la cuevtera a ver mami que tu quiere 증 tib 발생 Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. No hay excusa, este viento a mí de la manza, ella siempre quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa. No hay excusa, este viento a mí de la manza, ella siempre quiere me usa, aquí si la saca la usa, usa. Y cojones, aquí se ha aprechado con cojones, nosotros estamos con los palos, y nos bajamos, y te lo damos. Y los halo, aquí todas las palas son halo, aquí te mueren por no malo, aquí se muere el palo y Gonzalo. Hacen los tickets más que ellos, sin la Cuba la cubana en el cuello, pa' que llora la mía que llora en la de ellos, y los palestinos pa' tumbarte el camello. No hay excusa, no hay excusa, canta no sé cuánto en la medusa, ella siempre quiere me usa, aquí estamos, aquí no te comprendas. Yo lo que te quiero es ver, pa' viajar contigo, dejar tus sábanas mojadas, practicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper, la cama contigo, dejar tus sábanas mojadas, y explicar el punto de su camino. Oh, 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 oh. Yo lo que quiero es rombo, viajando en humo siempre el puesto yo lo nulo, se tira fotos con el hippie con el hulo, aún tengo videos de los dos desnudos, no figuras que en judo, baby, tú verás, que tus sábanas yo te las dejaré húmedas, tú que estás escuchando esta canción y súbela, por ahí se dice que tú eres mi tubela, no nos descubre nadie. Pero la cama la rompemos, no podemos dejar el gastro, siempre que nos tapemos, yo no sé si soy el principal o si soy el, él nos pide que las ganas que hayas la matemos, yo te quiero es ver, pa' viajar contigo, dejar tus sábanas mojadas, y explicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper, la cama contigo, dejar tus sábanas mojadas, y dejar tus sábanas mojadas, siempre le hablo claro, que no sé amar ni sé querer, pero, nos vemos algo, y siento que necesito cerca su piel, nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos, nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual, hay un montón y del montón tú eres particular, yo espero que de mí tú pienses similar, no lo tome a mal, pero pa' verme si hay que emisionar, y te adelanto que esto es serio, no quiero fotos ni videos, hasta que sea más yo en serio, si no vimos ti que fue un misterio, y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio. Pa' los gustos los colores, me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores, pero ahora es difícil con cojones, y eso es lo que me enchula, además de tus olores y tus sabores. Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos, nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos, nos negamos pero volvemos, y haciendo el amor es que resolvemos. Fuma, 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 la discoteca está en la luna, un arrebato cabrón, con ese booty bailando mejor, una prueba pa' ver cómo es que sabe eso, y no lo lomo ya estoy pensando en tu beso, viste pa'l baño y te quiero de regreso, de tu canción ya tú sabes el proceso. Cierra los ojos bien, y solamente siente el perreo, que ella está crema, yo te lo creo. Tú vas a tu a tu a tu a tu- cuando suena el dengo, wow, 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 ella pone otro blog, wow, 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 wilda. Con la no está encendida, ya, baila te dice el otro día, ya , ya, ya. Ella se arrebata, bata, 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 bum, bum. Yo tengo que ir allá, me chico aca las patas. Es un muño y ella enrola, rola, rola, rola. Bum, bum, rompre el culo y le hace daño la pangola. Oye, te veo en los pulgos y yo creo, cuando te veo. Es que empieza el fumar con el techo. Me ardeo, saca tus deseos. Ella me pide que le hable por el pelo y que termine. Y cuando suena el embo, ven y respire. Que se te pegue hasta la manete. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el embo. Pa' pégate rápido, rápido, rápido. A quien le mentes sin tu soledad, quieres verme otra vez. Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora, a las ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora, a las ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora, a las que quiero sentir. A la misma hora, a las ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora, a la misma hora, a la misma hora. A la misma hora, a la misma hora, a la misma hora. Que el final te conviene. Si tú tú las noches brilla, déjame compartir tu deseo Deja de comer de nuevo porque Se me queda tu piel, comparte sin tocar Y ahora te quiero ver, pa' darte aquí o pa' llevar Te juro, que fue lo que hiciste porque yo compré el techo Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú me pichabas, ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola, mm, ey Yo perreo sola, mm, ey Ey, que a ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los sombreros tiene este hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la bebes viviendo en la botella Los niños y las niñas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, el amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, le temo el foda El DJ y la Pani se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Jumi se pone bellaquita Bella macita necesita Pero por ahora estás solita ya Dime, que es lo que tú quieres Si crees que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Y yo perreo, si eso te detiene Acúbrate a otro te voy a decir lo que te conviene Esa loguera Túmbala, túmbala Túmbala, túmbala, túmbala no lo mereCR. Vamo perjami pa' nigga cashig Low, cashig Low. Vamo perjami pa' Shim, cashig Low. Vamo perjami pa' tapis Low. Vamo perjami pa'力 cashig Low, cashig Low. Vamo perjami pa'力 cashig Low, cashig Low. Vamo perjami pa' Courtas wood. Ma qué es la pinta a diem x2,ime que es lo que tú quiere, Si es del que te fuiste, te vengo a la casa, llenos mujeres DEMBO 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 DEMBO澳 DEMBO 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 Pumba la TUNBA Dime que es lo que tú quieres Si desde que te fuiste tengo la casa llena de mujeres